buenas tardes mis queridos amigos vamos a hacer la lectura para sagitario aquí estamos en el canal de la canal del amor de cristal z y vamos a hacer la lectura desde el 24 de septiembre hasta el 4 de octubre recuerden que la fecha es relativa no hagan caso a la fecha la fecha es simplemente para marcar el momento en que se capta el hecho que está sucediendo esta energía que está fuerte en su plano pero recuerden que esto lo manejan ustedes por lo tanto es muy difícil que yo le pueda poner una fecha real a esta determinación en general esto demora meses y ustedes lo van lo van cambiando lo van modificando con sus acciones si no entran hoy pueden entrar después de la fecha determinación o el otro mes incluso si no se aflijan que en algún momento se puede dar es bueno tenerlo presente a veces no entran en esta energía ni ahora ni después porque es una lectura generalizada y capta un hecho que abarca a la mayoría pero de repente tú no estás en esta mayoría sí así que bueno pero de todas maneras tenlo presente por si acaso y también si puedes si conoces tu signo ascendente búscalo en el canal y lo lees porque a veces eso nos aporta más para el momento porque nos manejamos un poquito más con ese nos volcamos y eso nos puede aportar por lo menos para el momento si bien estos entonces es para amor sagitario y ascendentes sagitario aquí está la carta del carro representando los y el ermitaño la carta del carro representando los nos habla de que están con un gran empuje hacia los temas amorosos se tienen ganas de ir hacia adelante en algo se quieren arriesgar o quieren avanzar en alguna relación la carta del ermitaño que es la que cruza indica algo que hay que trabajar al respecto nos indica que hay que abrirse un poquito así hay que abrirse abrir un poquito más la mente si queremos avanzar tal vez pensar de otra manera diferente ver las cosas de otra forma abrir un poco los criterios que tenemos en cuanto a las relaciones para que esta relación pueda avanzar como tú quieres aquí esta o la que venga no porque por ahí es alguien que va a venir que se te va a presentar en algunos casos ya la tienen la relación en otros puede estar por empezar o por venir dentro de un mes o algo así tengan lo presente tienen que cambiar un poco la mentalidad con respecto a las relaciones aquí lo que viene de octubre del año pasado hasta este octubre de octubre para acá del año anterior vemos que estuviste como en la búsqueda de un destino ahí se estaba acercando a tu vida poco a poco algo que iba a ser una experiencia que tenías que vivir aquí la sacerdotisa nos dice que la experiencia estuvo también relacionado te llevó a mirar más a tu interior a profundizar me brilla mucho la luz pero tengo que ponerla porque a esta hora si no disculpen es la luz de la cámara pero si no le pongo esta luz con la luz del ambiente se ve muy muy apagado así que no tengo otras a ver si puedo acomodar un poquito aquí tal vez ahí se ve un poquito mejor bueno la sacerdotisa dice que estos últimos meses como que todo esto que viviste te llevó a profundizar más en tu parte interior en querer ir a más conocer más de ti misma de lo que sientes de todo con respecto a lo amoroso no sobre todo conocerte un poco más recuerden que esta lectura es para ambos sexos sea así que no importa si me refiero mujer o varón son para es para los dos a veces me sale un sexo y a veces otro así que no se lleven por lo que por lo que escuchen exactamente es para ambos sexos esto es lo que viene de afuera y esto es como reaccionan ustedes de afuera aquí esto no lo pueden manejar no lo controlan pero así los afecta a ustedes hay algo que se derrumba puede ser una situación amorosa que tenían tal vez una vieja relación algo que venían arrastrando de tiempo y que empieza a derrumbarse si tal vez la otra persona ya no quiere más nada es la otra persona no ustedes la otra persona la que rompe la que se destruye destruye esta relación o la empieza a destruir o empieza a ver que esto ya no tiene sentido aquí esto como ustedes lo enfrentan o como reaccionan o los afecta el colgado me habla de que ustedes van a reaccionar quedándose un poco apagados por un tiempito como un poco de quietud o sea un poco de que tú en el sentido mental porque quieren analizar quieren entender quieren ir a más tal vez por esto mismo que acá les produjo esta situación de conocerse ustedes mismos ahora ustedes se toman un tiempito como para rever pero internamente ustedes están con ganas de ir hacia otra cosa de ir hacia una relación nueva de avanzar hacia algo sin embargo van a tener una actitud bastante quieta sí porque necesitan un tiempo para poder entender algo sí bueno aquí esto es lo que está en su mente y esto lo que está en su subconsciente el subconsciente ustedes no lo perciben está ahí y nos va a influenciar a la hora de actuar hay algo en su subconsciente que también se terminó hay algo con lo que ustedes cortaron inconscientemente cortaron tal vez desde afuera por la parte de la mente el apego todo esto no lo quieran romper pero internamente ya lo cortaron o sea que si la otra persona hay un algún tipo de relación allí antigua que se viene a derrumbar del todo no hay ningún drama que hacer porque en sí puede ser que a ustedes les duela el ego el apego pero en sí en realidad ustedes también ya habían decidido que eso se terminara ustedes también ya tenían claro sí que que eso ya no daban para más así que vamos adelante así que no sufrir por gusto no sufrir por apegos y egos y todas esas cosas que no tiene sentido porque hay una parte de ustedes por eso esto están con ganas de avanzar hacia otra cosa porque en realidad ya no les interesa pero una parte de ustedes del apego les gustaría seguir teniendo aquello que tenían no soltarlo pero ya están entusiasmados con algo más todo no se puede tener en la chancha y los cuatro reales como dice el refrán por lo menos por aquí en mi país es decir hay que elegir o una cosa o la otra si las dos cosas mantener una relación que venía de antes por apegos y entrar en una nueva a la vez no es positivo porque eso les podía ocasionar algún drama y que en realidad no funcionará nada ni la vieja ni la nueva relación así que mejor despréndanse de esto que en realidad ustedes también ya habían cortado la otra persona está cortando también sus criterios en cuanto a esta relación y ustedes ya lo tienen internamente decidido que esto va para corte y si se resisten es más bien por orgullo lo que está en la mente es pasión y es un poco de pensamientos negativos o sea rabia porque es la otra persona la que les va a decir que terminen con la relación pero en realidad es un tema de orgullo como decíamos es un tema que duele al ego si pero ustedes también ya habían cortado con esto así que por favor sean honestos con ustedes mismos y deseen la oportunidad de avanzar de ir hacia adelante ven aquí es entender es en esta cartita ábranse ya no permitan estar estar se cerrando a algo que viene al futuro avancen porque está bueno tienen que obtener un poco más de claridad tienen que profundizar y para aclarar la mente si aclarar la mente y entender que ustedes tienen que dejar lo anterior y dejarse de egos tontos y caprichos y cosas que son más bien un dolor como decíamos en el ego pero no una realidad o sea ustedes también ya tenían cortado como decíamos realmente la relación internamente así que vamos adelante libérense de eso liberan a la otra persona y avancen si aquí las cartas finales me sale el juicio y la luna esto me indica que que posiblemente la luna la luna nos habla de cosas medias turbias de no tener claro o sea que y juicio interno o sea que ustedes todavía van a estar un tiempo más encaprichados con esta relación con no soltar esta relación van a querer entender ustedes por qué ir hacia adentro y entender por qué tienen que cortar porque realmente incluso después de ver esta lectura algunos se pueden cuestionar como la lectura me dice que yo ya tengo esta relación vieja cortada internamente cuando no es así yo no siento eso bueno sin embargo una parte de ustedes se va a poner más adelante a reflexionar y porque va a querer claridad va a necesitar esclarecer cosas que ahora no están claras y van a necesitar para eso internarse en ustedes mismos y reconocer esto que la carta les está diciendo que en realidad ustedes tampoco ya querían algo con esta persona así 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 que vamos adelante mis queridos amigos vamos adelante no es aflojen si aflojen un poquito esto del orgullo no es un tema de ganar o perder no es un tema de que si es el otro que me dice que corta mi dignidad está dolorida no son ustedes con ustedes mismos que no quieren reconocer que esto ya se terminó porque quieren se apegan a las personas se apegan a las relaciones y no la quieren soltar y entonces esa relación ya no les va a servir esta relación tenerla solo por capricho no les va a servir porque no les va a permitir experimentar abiertamente una nueva relación que puede ser verdadera entonces no a los egos no a los apegos no a los caprichos si no al querer conservar cosas que ya no existen por orgullo así que vamos adelante amor paz y nos vemos en las próximas lecturas bendiciones de todo lo bueno para ustedes paso a hacerle las finanzas bendiciones y hasta pronto mis amigos disfruten del nuevo amor un saludo